¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué sábado! ¡Ya hemos hecho subir un poquito! ¡Que repose un poquito! ¡Activamente! ¡Venga! ¡Venga, de pie, de pie, cabrón! ¡No se siente, venga! ¡Y luego empezamos con las manoplas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ungscríbete al canal! al cabrón le falta técnica y velocidad ¡pero fuerza no le falta! ¡Venga ya! ¡Vamos con rabia! ¡Más rápido, dos! ¡Qué mínimo que tres más! ¡Te ha hecho un toro! ¡Has sobrado! ¡Madre mia! ¡Yo lo estoy para el rastre ya todo el día! ¡Vamos a ir al Burger King! ¡Después de esto! Vamos a ir a tomarnos algo de verdura con agua de prote, si lo te voy a planchar, eso te gusta. Un patidito te veré. Bueno, uno de los problemas de Revenant que hemos visto es que mantiene la respiración en toda la combi, coge aire, si le dices apelar el crochet, y luego te suelta el aire. Lo importante es en cada golpe soltar el aire para no perder el cardio. Un dato importante. Si no, se acaba así. Hoy vamos a ir a entrenar al gimnasio de Jero García, ex boxeador profesional con un récord de 11-1 y campeón de España, conocido como el Zurdo Loco y sobre todo por su golpe al hígado que dejaba a muchos rivales en la lona. Punda maje. Además de eso tiene un programa de televisión conocido como Hermano Mayor, donde ayuda a chicos con problemas de actitud y alguno que otro conocido como Canegra. Sergio, 21 años, tirán, negativo, desconfiado. El programa culto de los jóvenes emperadores aumenta en nuestro país. Sergio es un caso más de esta alarmante realidad. ¡Mierda, coño! Jamás acepta un no por respuesta. Su ley es la ley del terror. ¡Me cago en la puta! ¡Esto es una mierda ya, macho! ¿Habéis visto eso? ¡Me cago en la hostia, gente! Es que me está cabrando el juego ya, de verdad. ¡Hijo de puta, coño! Anulada por el miedo, Marisa ya no puede más. ¿Qué cojones está pasando en este juego? ¡Pero qué coño! ¡Pero vamos a ver, por Dios! ¿Pero habéis visto lo que ha pasado ahí? ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, vamos! ¡Tantos huevos que tienes en casa! ¡Me cago en vuestros muertos ya! ¡Vamos, vamos! ¡El directo de izquierda con medio pasín! ¡Pah! 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 ¡Desde ahí! Una cosa que me quede claro. El recto de izquierda, como cualquier golpe, viene precedido siempre de una orden cerebral. ¿Ok? Orden cerebral, sistema nervioso. Esto. Bien. ¿Dónde mando la orden? ¿Dónde mando la orden? Izquierda. Escucha. Ya veis que te vi. Al pie. Al pie. Yo la orden la mando al pie. Yo te pego con los pies. ¡Ay! Y luego el brazo, como su nombre indica, es el brazo ejecutor. Pero yo mi orden va al pie. ¡Ay! Todo el espacio empieza en el pie. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde entiendes? Y luego todo va a seguir. Con el pie. Con el pie. Ahora, a bosear con los pies. El paso más corto. En boseo me decían. Que mirada al frente, pasito corto y un poquito de mala leche. A ver si se la ha sacado. ¡Cambio! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Venga, empezamos a repasar. El jab. Va. Venga. 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 Venga, que nos hemos ido a buscar, eh. Para que nos entrenes tú. Venga, Luis. ¿Tú no te mereces otra banda sonora? Venga, va. Venga, chata, venga. Venga. Venga, vamos. Vamos, campeón. Venga, campeón. Venga. Venga, vamos. Venga. Tres. Tres. 3, 3, 3. Ya llegan los momentos que la base, ya saltarás la copa siempre. ¿Tres, ahí? ¿Vale? 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 Eso es mi vida, eso es Julio. ¡Vale! 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 Un salto tan pequeño es muy difícil, tío. Es muy difícil saltar tan pequeñito. Creo que el boxeo es mucho más importante de lo que parece para el MMA. Y no lo sabía realmente. O sea, sabía que era una de las bases, pero no sabía que fuese tan importante. Porque yo cuando hacía MMA, cuando empecé a entrenar en MMA, abría mucho la guardia en cada puño. Ahora, a la vez que pegas, te desplazas y te mueves. Con lo cual lo haces mucho más difícil que el rival te golpea a ti. Porque, al hacer así, yo ya estoy girando la cabeza, estoy agachando, estoy moviendo mi cuerpo, el peso abajo. Si me viene un golpe por aquí no me va a dar. ¡Vale! 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 Yo toda mi vida me he dedicado a jugar. O sea, me encantan los videojuegos. Me flipan los videojuegos. He tenido muchos problemas en casa por los videojuegos. Muchos. Siempre. Desde pequeño. Mi madre, ya sabes, no estamos en la misma época. Ahora los videojuegos ya han cambiado un poco y la percepción es de la gente de ellos también. Pero yo lo pasé mal en mi casa con los videojuegos. Pero por un lado tienen razón los padres y por otro también los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problemas tuviste tú a nivel personal? ¿Cómo te sentiste tú? Yo te puedo contar mi experiencia. Seguramente sea más distinta a la de mucha gente. Exactamente. También la que me interesa ahora mismo es la tuya. Mira, el ejemplo más claro es que yo con 16 años estaba ya fuera de mi casa viviendo. Ni siquiera a los 18. Porque no aguantabas la presión a lo mejor que te metían tus padres. Era imposible vivir en mi casa. Claro. A causa de los videojuegos. Entonces yo desde los 16 años me aparté de mi familia. Me hice una persona súper independiente. De hecho a día de hoy lo sigo siendo. Yo desde los 16 años he vivido separado de mi familia. Solo. ¿Vale? Evidentemente he tenido mi pareja, mi esto, mis historias, tal. Pero mi camino fuera de lo que es el hogar de mis padres dejó de ser a los 16. Que no te puedo decir que sea culpa de mis padres. No, no, no. Ni en general lo son. No lo son. Porque ellos no estaban educados. En esa época yo pensaba que sí. Ellos se estaban preocupando. Claro, lógicamente. Pero me entiendes. ¿Y por qué tú pensabas que era culpa de ellos? Porque no me entendían. Porque no te entendían. Claro. ¿Cómo te sentías tú? ¿Me entiendes? No quiero las circunstancias que estaban ocurriendo. ¿Cómo te sentías tú? ¿En esa época? Exactamente. ¿Con 16 años? Exactamente. Hombre, un poco solo. Solo de que solo me entendía yo mismo. Y que casi nadie entendía eso. Luego creces y lo ves de otra manera, también te lo digo. Sí, sí. Pero en ese momento solo. Solo. Y si le tienes que echar un pulso a tus padres por lo que tú crees que te gusta, que amas, que quieres, se lo vas a echar. Sí. Por lo menos yo se lo eché. ¿Cómo te da una persona que está 12 horas trabajando delante de un ordenador, venirlo en un gimnasio? ¿Por qué? A ver. No creo, aunque yo te diga que los videojuegos son mi pasión y es lo que más quiero y es lo que más me gusta y desde lo que he dedicado mi tiempo desde pequeño, ahora opino un poco con mis padres. Fíjate, qué curioso. Que no puedes estar tanto tiempo metido en una habitación. No. No puedes estar 12 horas jugando videojuegos. Yo soy youtuber desde hace 5 ya. Hace 6 años. Yo pesaba 86 kilos o por ahí. Mido unos 78. Estaba bien. O sea, un poco ni muy delgado ni gordo. Estaba normal. Empecé a ser youtuber, empecé a jugar muchísimo, empecé a dedicarle muchas más horas. Me puse en 114 kilos. O sea, recluido en 4 paredes. Estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te divierte, pero estás descuidando otras facetas de tu vida. Creo que hago esto realmente porque quiero enseñar que se pueden hacer ambas cosas. Que se puede llevar una vida normal, sana, tal, dedicarte a otra cosa. Y además creo que el deporte es súper bonito y súper importante a la hora de sacarte de la cabeza los videojuegos. O cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre con los videojuegos? Que segregan mucha dopamina. ¿Qué ocurre con el fumar, con el beber, con el comer? Que segrega mucha dopamina. Y ya no hablamos de otras sustancias que también la segregan. Entonces, cuando tú estás bajo la autoestima y buscas ese equilibrio emocional, tienes que intentar compensarlo con algo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, vosotros estéis jugando, no hay problema, no tiene por qué haber un desequilibrio. Pero cuando no estás jugando, sí se produce ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay una especie de, entre comillas, enganche. ¿De acuerdo? O sea, el jugar en sí no desequilibra. Pero si tú no tienes tus momentos y lo vas dejando, porque yo he tenido y he trabajado con varios casos, es cuando te desequilibras. ¿Qué ocurre? Que es cuando se empiezan a comer, a beber, a comer compulsivamente, estar rodeado de galletas, de tal, de tal, porque eso te está compensando. Buscas ese equilibrio. ¿Y sabes qué mejor forma existe para conseguir esa segregación de dopamina y conseguir ese equilibrio emocional? El deporte. Hace año y medio, realmente, me fui a hacer una clase MMA con un amigo. No había hecho MMA en mi vida. Desde ese momento, me enganché al MMA. Dije, esto me encanta. Y esto es lo que voy a hacer, para salir de los videojuegos un poco. No quiero salir del todo, porque ni quiero ni es necesario. ¿Y qué recibisteis de la MMA para sentir lo que sentisteis? El día que llegué allí, para empezar, a mí me rompió un poco todo. Porque yo pensaba que lo del MMA, pues como todo el mundo, por desgracia, tenemos prejuicios. Tenemos muchos prejuicios. Y no sabemos ni por qué. Quizás los adquirimos simplemente por ver la tele, por lo que dice la gente. No tengo ni idea. Pero todos tenemos prejuicios de todo. Y yo, el día que llegué allí, pensaba que iban a ser cuatro matados de barrio. Que lo que quieren hacer es MMA para pegarse luego a las discotecas o cosas así. Llegué y lo primero que vi fueron unos 20 niños. Que unos eran españoles, otros eran muchos latinoamericanos. Niñas, chicas, casi de mi edad. 28, 27, 29 años. Vi un grupo muy distinto. Y todos muy buena gente. Y no había ninguno que estuviese, ni fuese violento, ni estuviese violento. Niña, con música, entrenando, a su bola, pasándoselo bien. Y dije, está la gente que hace MMA. Te entras en un gimnasio y lo primero que ves es integración, diversidad. Me recibieron todos con aplauso, bienvenido, tal cual. Me puse con niños que tenían menos nivel que yo. Y me pegamos unos palizas que flipas. Y eso que estábamos entrenando. Dije, pero esto es la hostia. Y volví a ir, volví a ir, volví a ir. Y ahí fue cuando un día ya yendo varias veces se me ocurrió. Vamos a hacer algo. Para que la gente vea las dos caras. Los videojuegos, y que no se puede estar todo el día jugando. Y el MMA, el boxeo, etc. Los deportes de contacto, que no es lo que parece. Que no es lo que la gente se piensa. Porque no es lo que la gente se piensa. No lo es. Estabilizarte emocionalmente pegando a un saco te hace estar tan cerca de ese carácter primario que te hace estar aquí y ahora. Que es base de muchas civilizaciones. Y eso te lo hacen los deportes de contacto. Por eso muchas veces dicen, yo no sé que tienen estos deportes que me enganchan, que me hacen no pensar en nada. O sea, yo cuando estoy haciendo un deporte de contacto no pienso en mis problemas. No pienso en mi novia. No pienso en que le debo dinero al casero. Me evaden. Y eso es la mejor forma de desestrés que existe. ¿Qué intentas conseguir con esto? Por un lado que la gente vea lo que es el MMA, el boxeo, etc. Este tipo de deportes. Que lo vean desde otro prisma, de otra manera. Por otro lado, que la cantidad de público que yo tengo que en su mayoría no es para nada de boxeo ni MMA, por supuesto. O sea, imagino que vendrá gente ahora interesada por lo que estamos haciendo. Pero la gran mayoría, la base, son jugadores de videojuegos. Que vean también que es muy bueno para ellos seguir haciendo lo que hacen pero coge un poquito de tiempo, una hora al día y dedícate un poco de deporte porque te va a venir bien dentro de tu ámbito de los videojuegos y de tu vida y tu relación con los padres, con tu novia, con todo el mundo. Yo fui al coach de Vodafone. ¿Ah, sí? No lo sabías. Sí, cuando estaba... ¡Ah, joye! Si a ti te intentaron enseñar a jugar al LoL! ¡Claro! 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 Lo que más dura yo pienso que es de la vida a veces es analizarte a ti mismo y aceptarte a ti mismo como eres y saber que hay algunas cosas que las hacen muy mal y tienes que cambiarlas. Y yo muchas veces he tenido que aceptar cosas de mí mismo que no me gustan y he tenido que intentar cambiarlas. Yo he estado tanto tiempo jugando a este juego, a League of Legends llegó un momento en el que ya no me gustaba jugar a League of Legends no disfrutaba de jugar a League of Legends me daba rabia jugar a League of Legends o sea, me sentía amargado ¿Por qué? Porque es un juego extremadamente competitivo donde tienes que dedicar muchas horas y da igual como lo hagas tú al ser un juego en equipo muchas veces lo que tú hagas no vale para nada porque tu equipo lo tira y eso te crea una sensación de frustración acojonante. Esa frustración, esa rabia y ese carácter yo lo llegué a transmitir en muchos de mis vídeos y la gente ya empezó a decirme ¿Qué te pasa, no? Ya no haces los vídeos que hacías antes ya no te ríes tanto como antes ya no te diviertes tanto como antes y ya dije, hostia... A ver qué pasa, ¿no? y a lo mejor no soy tan bueno como yo me pienso. ¿Te costó mucho aceptarlo? No, porque siempre he sido una persona que ha aceptado mucho como soy y he cambiado muchas cosas de mí. Uno de los mayores problemas que existen es que la gente no pide ayuda porque se creen que pedir ayuda es debilidad y confunde la debilidad con la vulnerabilidad y nosotros somos unos animales que nacemos, vivimos y morimos por tanto como morimos somos vulnerables y tenemos que aceptar esa vulnerabilidad y en su momento pedir ayuda incluso ayuda a nosotros mismos gritar que necesitamos ayuda ¿Tú gritaste mucho? No. Pero es a causa de lo que te dije cuando era joven me hizo una persona extremadamente dependiente independiente muy independiente eso me hizo que yo siempre que tengo un problema me encierro en mí y lo intento pasar solo porque no me gusta ni molestar a nadie con mis movidas ni... ¿Te hubiera gustado que tus padres tuvieran apoyado más? Hombre, claro hombre, por supuesto porque tendría a día de hoy otra relación con ellos sobre todo porque aunque es una relación buena con mi madre con mi padre no puede ser ya pero no es la que era como cuando yo tenía 14 o 15 años Lo que parece una tontería los valores que te dan los deportes igual que me ayudaron a mi en su momento te van a ayudar a ti y sabes una cosa? que este deporte te va a ayudar a echar un paso para adelante para estas cosas abrir más ese caparazón que tienes ¿me entiendes? ¿vale? esa coraza que tienes que muchas veces te lo... que lo tapa porque tienes mucho pico pero luego tienes un corazón muy grande que lo tienes tapado ¿de acuerdo? y te digo que estos deportes lo que te van a ayudar es abrirte esa coraza y que se unirte más con quien tienes que estar está hecho con un objetivo a un plazo de 6-7 meses hay una pelea amateur si de MMA ajá en la que yo voy a participar va a ser mi primera pelea si eh... ya me lo han dicho desde el MMA es muy difícil que en 6-7 meses te puedas preparar para una pelea porque para empezar no tengo 6-7 meses para prepararme sino que tengo 3 o 4 meses para bajar a los kilos de la pelea si que va a ser en 84 kilos o por ahí teniendo en cuenta que yo he empezado en 114 si y luego está la pelea si que me aconseja como mira para empezar mira escúchame yo la plazo no para nada no 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 vamos a ver para nada mira yo te digo una cosa lo consigue no el que puede sino el que quiere eso para empezar a mi en mi vida desde el minuto a uno siempre ha habido alguien que me ha dicho que no puedo siempre siempre y todavía le tengo a mi también todavía le tengo vale no puedes no puedes no puedes y yo tengo otro que siempre digo que si puedo que si puedo que si puedo y lo consigo vale porque si el que dice que si puede es que lo quiere me entiendes no vienes el tiempo ponte las pilas porque puedes hacerlo pero si realmente crees y quieres porque todo depende de ti y que no haya nadie que te diga que no puedes también puedo perder esto es un deporte pero es que escúchame tú vas a prepararte para pelear para pelear y tú ya innato para mí sería un fracaso instinto y tu instinto te va a prepararte para ganar porque tú eres competidor tú eres competitivo yo no me voy a meter nada para perder nunca lo he hecho exactamente pues ya está por eso ya lo llevas orgánico ahora prepárate para pelear no para ganar prepárate para la pelea pues te tocará hacer más esfuerzo que ellos lo bueno es que tengo dos entrenadores muy buenos bueno a uno no tanto no tú no eres jajajaja tú y ti no tú y ti no son lo mejor que hay pero pero sí me va a costar hombre por supuesto que te va a costar vamos a ver escucha no te andes con no no o sea no te rasgues vestiduras o sea te va a costar y te va a costar de cojones pero ahí depende de ti ¿me entiendes? hay una cosa ya lo decía Víctor Frank que la definición de sacrificio que es sufrimiento con propósito ¿de acuerdo? y a veces cuando el sufrimiento es con propósito deja de ser sufrimiento ¿vale? muy bien así que a ponerse las pilas todo ¿no? ¿no? cada vez nos ha hecho una